Son Yendo a la desierga Velamos cumbia Y generando cumbia Y eso es Centur 70 Eso, bueno químicas de Rey Primito En la sección mesa Enrique Mesa y Charly Mesa Eso, eso, eso Enrique Mesa Para llenar En la pantalla Paquitos Drums ¡Vámonos! Paquitos Drums Y seguimos, seguimos con más cumbia Réjole bonito Popo Chris ¡Eh! Oye véngase, véngase a bailar Con la descarga ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Toda esa gente que me llega, venga ese acento en la pista Venga esa verdad, venga esa verdad con nosotros Es la cumbia, cielo lejos de mi rumor Los tambores, siguen los bajos de suizas, los jones ¡Ay, qué bonito! ¡Baila, baila, baila! ¡Suele por Dios, Enrique Mesa! ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! ¡Y esa alunión americana! ¡Vamos! Luisito Díaz, que cántese bajoquito ¡Qué bonito! ¡Qué suelen esas cuerdotas! ¡Ay, Charly! ¡Qué sigue ese saxofón, primo! Y ella es la cumbia Seguía lo lejos de suizas, los tambores Seguía lo lejos de suizas, los tambores ¡Y lo fuimos bailando! ¡Ay, qué chulada! ¡Eso es radio en acción! Música Oye, qué bonito está gozando la gente aquí esa noche Qué chulada, primo, qué chulada